Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y recuerda, por favor, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos a comenzar, signo de Libra, por las cartas que te quedaron y te ha quedado la carta del sol, el caballero de bastos y el dos de espadas. Empezamos, signo de Libra. En primer lugar, aquí estamos hablando de una energía de mucha claridad, una energía de mucho sanar. Así que signo de Libra, si vienes de estos días atrás o desde hace un rato, vamos a decirlo así, con cierta preocupación o algo que te inquietaba, las cartas aquí te anuncian la llegada de ciertas bendiciones y con esto que tenemos aquí a lo mejor estas bendiciones, que son cosas a lo mejor con las que no llegabas a contar, son cosas que hablan de mucho sanar, que también por lo que estoy viendo, que para algunos, como que vais a estar hablando o que ya has vivido esto, así que aplícalo a tu situación, estás hablando con una persona acerca de ciertos recuerdos, ¿vale? Cosas que has vivido, cosas que tú estás viviendo o la persona esta que te está explicando un poquito de su niñez y tal. Estamos hablando de una energía buena, ¿ok? Se van a cumplir ciertos planes, vamos a decir, que tienes en tu mente. Aparte de eso, como te he dicho, como que van a llegar cosas a lo mejor como que no has llegado a organizar y son cosas maravillosas, con la carta del caballero de bastos hablamos de acción y decisión con mucha energía de aventura, con mucha energía de pasión. Estamos hablando hoy más en el ámbito laboral, que vamos a decirlo así. Estás recibiendo noticias y es por lo que veo sí que estás recibiendo como esa incitación a que avances, a que hagas, a que hables con gente a lo mejor con la que tienes algún tipo de trabajo, lo que sea. Aquí yo estoy viendo mucho avanzar. Increíble. Ahora sí, lo único que te voy a decir que la energía del caballero de bastos es una energía que vuelve a bajar como todas, pero que esta energía cuando ya da el bajón es como que ya ha abierto muchas cosas, está haciendo muchas cosas y luego como que tiene que terminarlas y a veces es algo difícil porque la energía vuelve a bajar. Si tú estás lidiando con una persona así de elemento, quizá del elemento fuego, que viene a ser Aries, Leo o Sagitario, estamos hablando de una persona que realmente sí que tiene la decisión, las ganas y todo lo que se necesita a la hora de llevar alguna acción que, vamos a decir, que va a modificar algún área de tu vida. Hablamos de alguien que tú ya te conoces, ¿vale? Pero que vuelvo a decirte, en el caso de que tú digas, sí, esto que me está diciendo me gusta y lo quiero, que lo haga ya, antes de que le dé el bajón porque luego a lo mejor no lo va a hacer. Con la carta de dos de Aires aquí, signo de Libra, te está diciendo que ante esta situación que tienes que tomarte tu tiempo, tu calma y tomar una decisión porque yo por lo que estoy viendo, aquí hay una energía de signo de Libra de que hay que tomar una decisión, ¿vale? Pero que quizá tú no estás viendo el camino con claridad de momento, claramente cierto futuro cercano, inmediato, está algo incierto, por lo tanto te está diciendo no corras, que tomes el tiempo que necesites y que tomes esa decisión porque allá hay una runa que habla de la justicia, que viene a hablar de ti, que puede que desde fuera se esté viendo que no estás haciendo mucha cosa pero a la hora de tomar esta decisión y la verdad por lo que se está viendo sí que estás haciendo mucho, es como que estás llegando a buscar el equilibrio o tomar una decisión de manera objetiva y lógica actuando con justicia hacia este ser, hacia esta situación y hacia ti mismo. Bueno, es una energía bastante buena hasta ahora. Sigamos. Que tenemos aquí la energía de Paje de Copas, la reina de Aires, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, y nueve de bastos, como te he dicho antes. Lo que he dicho ya empieza a anunciarse aquí. Con la energía de Paje de Copas hablamos del anuncio de un comienzo que viene pues con mucha emoción, que viene con mucha buena noticia, que digamos, aquí hay situaciones a lo mejor con una persona que es muy artista, que es muy emocional, vamos a decirlo así, es una energía pequeña, porque te ha quedado la energía de la reina, que es mucho más que una energía de Paje. Aquí hay una situación o una persona que te está invitando a que te dejes llevar por esta emoción, a que seas pues artista en este rato, en esta situación, pero por lo que se está viendo con la energía de la reina de Aires, vuelvo a decir, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Aquí por lo que se está viendo es como que te está recordando Libra, que a lo mejor en situaciones así te dejaste llevar por tus emociones o sencillamente por la ilusión de una persona que sencillamente alguien que porque dice, ay, que esto está muy guay, que vamos a dejarnos llevar quizá por la emoción y tal, te está diciendo, recuerda que ha habido alguna que otra decepción. No quiero decir que esto va a salir mal, pero con estas energías te está diciendo que lo que te va a sacar de esta situación o lo que te va a ayudar a la hora de tomar una decisión correcta o sencillamente, vamos a decir, que no te haga vivir una situación difícil, es la claridad mental. Aquí te estoy viendo signo de Libra quizá con algunas, vamos a decir, con algunas situaciones en las que tienes que poner orden o sencillamente ciertas reglas. Que hay una persona a tu alrededor, como que quiere comenzar, no sé, por ejemplo, tu hijo que quiere iniciar, una carrera, algún tipo de curso, lo que sea, y tú ahí estás con ciertas reglas que si lo vas a iniciar, hay que finalizarlo o terminarlo. No hay que dejarlo a medias y tal y este tipo de cosas. Es como que te veo aquí guiando con un poquito de mano dura a alguien. Con la energía de nueve, de bastos, estamos hablando de una energía en primer lugar de agotamiento, ¿vale? Estamos hablando de las energías de cierto cansancio físico, ¿vale? Pero si hablamos aquí de alguien de elemento fuego o algún colega o alguien que haya a tu alrededor, yo por lo que estoy viendo que es una persona que está dudando, está dudando de que si realmente Libra, a lo mejor esto es una decisión ya definitiva, si vas a tomar una decisión o no. Esto es una energía de alguien, a pesar de que a lo mejor que hay alguien que le está diciendo que no o tú le estás diciendo que no, es alguien que tiene esa convicción de seguir hacia adelante, a pesar de que a lo mejor está con mil cosas que hacer, está con muchas cosas abiertas, está cansadísima la persona esta, pero que tiene la convicción de que tiene que seguir hacia adelante. Una carta de nueve, de bastos, identifica a una persona con mucha valentía, con mucho coraje, con mucha fuerza, con mucha vitalidad, a pesar de que está cansada y a veces que necesita que le echen una mano, pero aún así no va a parar, no va, es que nada. A lo mejor sí que se toma una pausa, pero es una pausa y ya está, y luego pues al ataque. La carta de nueve de aires y la carta de Tauro, bueno, el arcano que representa el signo de Tauro y el mundo, acá hay energías y el carro, energías buenísimas, de verdad. Yo por lo que estoy viendo con esta energía, la mente como que ya te la empieza a jugar, que estás ahí, que erre, que erre pensando y la búsqueda de la luz, la búsqueda de la claridad. Ya sea porque a lo mejor como que me siento algo insistido, vamos a decir, ya que aquí hay alguien que te está insistiendo, no va a parar, que no va a descansar, que no va a relajarse hasta que digas que sí, hasta que, vamos a decir, que rectifiques a lo mejor esa decisión que ya tomaste. Por lo tanto, esta energía de Tauro está hablando de guía, ¿vale? Que a lo mejor en tu vida hay una persona que sí que te va a servir de guía, ¿vale? Que te está orientando, que te está aconsejando y esto es la energía de una persona, ya sea alguien que escuchas, por ejemplo, por allá TikTok o YouTube o un libro, quien sea alguien que te aporta esa luz, ¿ok? Alguien que te va a decir lo que piensa o a lo mejor lo que tú estás buscando en esta situación desde una energía objetiva, ¿vale? Desde una energía objetiva. A lo mejor aquí hay alguien o tú que ves que necesitas acudir o necesitas acudir con esa persona a alguien, ¿ok? A alguien que ponga orden un poquito o sencillamente tú eres esa persona a la que siempre acuden a ayudarme a ver esta situación o lo que sea cuando tú con lo tuyo ya tienes aquí más que suficiente. Yo por lo que estoy viendo vienen muchos avances y más si esto es la situación. Yo por lo que estoy viendo tú estás aquí muy firme, muy tajante, muy claro en tu decisión pero que hay una persona por lo que se está viendo que está apegada a ti o sencillamente que está viendo a lo mejor que ha fallado, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro o sencillamente que no ha cumplido alguna vez con algo que te dijo. Entonces por lo que se está viendo este ser ahora mismo sí que tiene la ilusión y las ganas y esa convicción de cumplir algo que te está aquí diciendo, algo que quiera hacer, ¿vale? Es un cambio de actitud pero que quizá la persona esta no cuenta con que más adelante a lo mejor que se le acumula esto, entonces pues como que va a ser algo difícil pero ganas no le faltan, ¿ok? Así que bueno, signo de Libra. Vamos a ver ahora una carta de este oráculo que te dice para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y la cartita que te ha quedado es la reina de mi mundo, ¿vale? Ya seas hombre o mujer, aquí da igual y es una carta que nos está recordando signo de Libra de que hay que poner orden, ¿vale? De que hay que poner límites, yo creo que ya te ha quedado bastante claro con esta lectura de hoy que hay que poner límites, ¿ok? Es una carta que está hablando de que en este tiempo que viene o estás viviendo esta etapa quizá en la que estás excluyendo a mucha gente de tu vida y estás llegando a sacar a mucha gente de tu vida porque a lo mejor no te sirve, no te aporta, no te entiende. Entonces es una carta que nos está diciendo que este es mi reino y aquí reino yo, aquí mando yo. Por lo tanto, ahora pues es lo que te está diciendo que si realmente hay situaciones que te inquietan, que las hables aquí también, que si hay situaciones que te incomoden, que te incomodan o situaciones que te agotan, está en tu mano cambiar de esa situación, hablarlas o cortar con esas cosas. Porque te piensas que si a lo mejor actúas o dices algo, haces algo, cierta persona aquí va a quedar muy mal, pero a lo mejor quieres evitar ese conflicto y al final el conflicto lo terminas viviendo tú. Te ha quedado una reina de aires en tu lectura y una reina de aires actúa desde un 10 de aires. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Aquí está hablando de una persona, o sea, de tu energía que ya tuviste bastante. En esta vida ya has visto muchas cosas, mucho sufrimiento quizá, o muchas situaciones desagradables y ahora ya es hora de evitar. Con el fin de que se rompa, vamos a decir, ese patrón y ese tipo de vivir, siempre repitiendo lo mismo, o vamos a decir, evitarlo. Ya está. Esta ha sido tu lectura, signo de Libra. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra.